La Municipalidad de Pérez Celedón está trabajando en caminos en el distrito de Río Nuevo. Ya avanzaron en sectores como Los Ángeles, California, Santa Lucía, Zaragoza, Saabegre, El Llano, El Llano Centro, El Brujo Centro, Viento Fresco y hasta la entrada a Piedras Blancas. Una buena cantidad de kilómetros que tiene satisfechos a los personeros municipales, tras atender una zona muy golpeada en cuanto a infraestructura vial. A las brigadas de equipos allá, indicarles que al ser prácticamente dos semanas ya se han intervenido 14 kilómetros de caminos en ese sector de Río Nuevo. Y yo creo que esto es una cifra, compañeros, es una longitud bastante importante e interesante de reflexionar el hecho de que se hayan intervenido ya 14 kilómetros en un solo sector, sabiendo que, por ejemplo, la propia programación de Río Nuevo es apenas de 18 kilómetros para todo el año. Como vemos en estas imágenes, las obras en este distrito avanzan a buen paso, con la maquinaria municipal destinada para completar el trabajo y garantizar unos mejores caminos para las personas que residen en este importante distrito del cantón de Pérez Celedón. En el sentido Los Ángeles, Zaragoza, ya prácticamente también hemos concluido con la etapa inicial de conformación. Falta algún refuerzo en todo lo que es ese sector. El sector tomamos desde la quebrada del Peje, que eso es alrededor de 200, 300 metros posterior a la entrada a Piedras Blancas. De ahí nos movimos hasta el centro del Brujo y del Brujo tomamos hacia el sector denominado Viento Fresco en el Brujo. Y ya inclusive iniciamos labores en el trazo entre Sabegre y el Llano, que es un trazo muy importante que siempre los vecinos del Llano y de Sabegre siempre nos piden. En la municipalidad de Janclaro, que el clima es un aspecto que complica más el trabajo, pues es una zona muy lluviosa. A pesar de las condiciones de tiempo y de clima que hemos tenido, porque sabemos de que no ha sido al 100% el tema del verano o del veranillo que esperábamos, de igual forma los compañeros, las comunidades, los grupos organizados del sector nos han estado acompañando y pues hemos avanzado, pues consideramos que es razonable este mente. Las asociaciones de desarrollo integral de este sector también están colaborando al máximo con estas importantes obras en el distrito de Río Nuevo.